Diputado, al diputado Ritondo, diputado Austin. Sí, presidente, le voy a plantear una cuestión de privilegio. Mire, hoy estamos convocados para una sesión que partió de una reunión atípica, rara de comisión, que para su tratamiento se nos impidió que haya expositores, que el Ejecutivo venga a decir de qué se trataba, sin reunión de asesores. El presidente Pablo González dijo que tenía todos los informes a disposición de los diputados, ningún diputado de nuestro intervuelo que pudo conseguir eso. Y esto continuó y el día viernes a las 20.20, 3 horas y 20 después de haber cerrado la mesa de entradas, pero 20 minutos después que le aseguraron a los parlamentarios de este interbloque que no había ningún pedido de sesión, y 12 horas después que pedían labor parlamentaria, y después lo repitieron acá distintos diputados, que queríamos ver a qué hora había entrado y cómo había entrado ese pedido de sesión. No obstante, seguimos sentados acá esperando esa acta que reclamamos hace 12 horas, y como si esto fuera poco, a esta hora, a las 12, se venció el protocolo con el cual habilitaba funcionar en ASPO, en un ASPO que ya no existe, a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Por lo cual, a esta hora, más allá de que por el decreto presidencial se han extendido las ordinarias, lo que tenemos que hacer es que usted verifique el quórum que hay en el recinto, porque tenemos que funcionar con quórum y como marca el reglamento. Si no, nosotros veremos qué hacemos a partir de esta hora. Gracias, diputado Ritondo. Se comunicará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.